Gente, vamos con la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, entre ellas una sobre el futuro de Nelson Semedo y la decisión final que ha tomado Messi respecto a su futuro y dónde jugará la próxima temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación vamos ya con la primera noticia y es que el Barça confía en que pueda haber público en las gradas del Camp Nou en este mismo final de temporada. Las cosas mejoran en relación al coronavirus y los clubes se atreven a imaginar una nueva normalidad diferente a la planificada hasta el momento. Ajeno a posibles rebrotes, el FC Barcelona no ha descartado abrir el Camp Nou a sus aficionados esta temporada. Italia ha sido la primera en sopesar esta posibilidad y el Barça está muy atento. Según Mundo Deportivo la idea es que el Camp Nou pueda recibir público antes de la finalización de la 19-20 y aunque parece difícil la posibilidad no está descartada del todo. De acuerdo a la citada fuente el Barça estaría estudiando qué porcentaje de público podría acoger para poder mantener la seguridad y la distancia social entre los espectadores. Al tratarse del estadio más grande de la liga sería mucho más factible cumplir con la normativa sanitaria, pero antes el Barcelona deberá derribar muchas otras barreras. La urgencia económica del equipo culé no solo está obligando a los directivos a reinventarse, sino que también les tiene alerta ante posibles avances o cambios que se puedan dar en el protocolo para recibir público y ayudar a la maltrecha economía azulgrana. Por tanto chicos, vamos a ver si finalmente se puede cumplir. Sería genial que volviera a ver gente en las gradas del Camp Nou esta misma temporada. Vamos a hablar ahora chicos de los 5 años que lleva el Barcelona como rey del gol. Si el ataque funciona, las probabilidades de que un equipo triunfe se multiplican, porque al final lo que cuentan son los goles y en lo que al ataque se refiere cada entrenador tiene sus fórmulas. Pero tener un buen dúo arriba es sin duda una de las claves del éxito. Es la lectura que se hace del informe de ProFootballDB. Los datos no dejan lugar a dudas. En las últimas temporadas los equipos que han tenido una gran pareja de atacantes han terminado sumando algún torneo de la regularidad a sus vitrinas. Y en las últimas temporadas hay un nombre que se repite una y otra vez entre las parejas más goleadoras. El de Leo Messi. Solo en este curso del 19-20 Messi y su compañero de fatigas no están a la cabeza como dúo con más goles en su haber. Ese privilegio de momento está en manos de la dupla Lewandowski y Gnabry. No es de extrañar con el temporadón que se está marcando el Bayern. Sin duda uno de los equipos más potentes de lo que va de curso. De hecho no parece descabellado afirmar que el Bayern está llamado a ser el campeón de la Bundesliga. Nadie le tose al equipo bávaro. Quedan solo 5 jornadas para que finalice y el Bayern es líder con 67 puntos. Su perseguidor es el Borussia Dortmund que le sigue con 60. Por lo que tienen un colchón más que importante. Gran parte de la culpa de ese liderato la tiene la pareja de moda. Entre Lewandowski y Gnabry llevan 40 goles, 29 el primero y 11. El restante es el segundo. En anteriores temporadas la tónica ha sido similar. El equipo con una dupla goleadora a la cabeza ha terminado sumando algún título de liga o copa. La Champions es otra historia. En esta competición juegan otros factores. De hecho solo en 2015 coincide que el dúo de Killers se llevó una orejona. Fue en la 14-15 ese año entre Messi y Neymar se repartieron 65 tantos. Mérito más que suficiente para ganar la Champions. Muy cerca se quedaron Cristian y Benzema con 63. 48 de los cuales propiedad del luso que superó los 43 del mismísimo Messi. Ahí comenzó la supremacía de Messi y su compañero. Da igual quien sea el escudero del 10. Quien esté a su lado puede dar prácticamente por hecho que estará entre las parejas de máximos goleadores. En la 2015-2016 Suárez ocupó el lugar de Neymar y de la mano de Messi se convirtieron en la pareja más goleadora de las grandes ligas. Y repitieron en la 16-17, 17-18 y 18-19. Casi nada, este curso para encontrar a la pareja de baile de Suárez y Messi hay que descender hasta la sexta plaza de la dupla de Killers que más dianas han firmado. Cabe destacar que el uruguayo tuvo que intervenirse de la rodilla. Llevasen jugar desde enero una inoportuna lesión que le ha hecho por primera vez en mucho tiempo no estar a la cabeza de las parejas más goleadoras del continente. Por tanto chicos, una regularidad excepcional. Aquí lo podemos ver en el Twitter de ProfútbolDB las últimas cuatro temporadas. Messi ha estado acompañado de Neymar y de Suárez como pareja más goleadora. Vamos ahora a hablar chicos de el Barça que tiene nuevo pretendiente para el luso Nelson Semedo. El FC Barcelona tiene en mente desprenderse de varios jugadores para intentar sacar un buen provecho económico de cara al próximo mercado de transferencias para poder lograr hacerse con la contratación de hombres como Lautaro Martínez y Neymar. El futbolista que más posibilidades de salir del Camp Nou tiene es sin duda Nelson Semedo. Jugador que no ha podido demostrar su calidad en estos tres años que lleva en el club. En las últimas horas ha aparecido la posibilidad de que el portugués llegue al Manchester City ya que Pep Guardiola busca un nuevo lateral diestro para su plantilla y siempre le ha gustado el veloz jugador portugués. Según cuenta diarios por el equipo Citizen querría poner a Joao Cancelo como contraprestación a Nelson Semedo un truque limpio sin dinero de por medio. Pero lo cierto es que el equipo catalán no está dispuesto a firmar al ex del Valencia y solo quiere dinero por su jugador. Ante esta situación el Barça estaría dispuesto a sentarse a negociar con el Manchester City si los británicos ponen unos 40 millones de euros por su jugador. Una cantidad que según el diario Express sería interesante para el equipo Citizen ya que es un jugador que encajaría en lo que quiere Guardiola dentro del terreno de juego. Eso sí para que pueda llegar al Etihad Stadium primero deberían de quitarse de encima a Joao Cancelo quien podría financiar gran parte de la llegada de Semedo puesto que tiene mucho cartel en las grandes ligas de Europa. De hecho figura de nuevo en la agenda del Inter de Milán club en el que ya estuvo cedido por el Valencia hace tres temporadas. Por tanto chicos el Barcelona quien más que un truque prefiere cash prefiere dinero por Nelson Semedo. Vamos ahora a hablar chicos de la decisión que ha tomado Leo Messi respecto a su futuro para la próxima temporada. Y es que el contrato del de Rosario se extiende hasta el mes de junio de 2021. Pero el astro argentino tiene firmada con el Barcelona una cláusula liberatoria que le permitiría marcharse este mismo verano gratis. Si así lo deseara según las informaciones publicadas por varios sectores de la prensa de Barcelona este mismo lunes el capitán azulgrana ha rechazado hacer uso de ella y va a quedarse mínimo otra temporada más en el club culé. La cláusula de escape de Messi tiene una fecha límite de vencimiento para ejecutarla cuyo límite estaría entre el 31 de mayo y el próximo 5 de junio. Pero el astro blaurana seguirá ya que en el club y el entorno de jugador habrían confirmado la noticia. El 10 es un jugador fundamental e irreemplazable y no se contempla un futuro a corto plazo que no cuente con él. De este modo Messi seguirá en el Barça en el último año de Josep María Bartomeu en la presidencia. El astro argentino parece motivado en el proyecto del club azulgrana y por eso no ha hecho uso de una cláusula que hubiese dejado conjunto de Quique Setién sin su gran estrella y líder tanto dentro como fuera del vestuario. A día de hoy Messi está totalmente centrado en terminar bien la presente campaña en la que todavía hay dos títulos en juego. El Barça permanece líder de la liga con dos puntos de ventaja respecto al Real Madrid mientras que también está vivo en la Champions League, competición en la que se clasificó para octavos de final y que en el partido de ida de dicha ronda sacó un empate a uno contra el Nápoles. Por lo que todo está abierto, Messi ya dijo en algunas entrevistas que seguirán el Barça mientras que siga habiendo un proyecto competitivo que le permita poder alcanzar títulos y el deseo del crack azulgrana es el mismo que el del club. Lautaro Martínez y Miralem Pjanic serían los dos refuerzos que deberían incrementar la competitividad del equipo junto al 10, la verdadera piedra angular. Coincidiendo con la finalización del contrato de Leo Messi, el Barça tendrá nuevas elecciones a la presidencia. El objetivo de Josep María Bartomeu es dejar atado al astro argentino con su último gran contrato, aunque habrá que ver si el jugador culé firma o espera el resultado de las elecciones. El barcelonismo espera que todavía quede Messi para años, pero por ahora chicos la buena noticia es que Messi el año que viene seguirá en el FC Barcelona. Tenemos Messi en el Barça hasta los 34 años, por tanto chicos nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece esta decisión de Messi de seguir en el Barcelona? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!